Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Bernabé López.com y hoy estamos hablando con Adamari Pinedo, bienvenida Adamari, ella es una bella modelo y pues por la vestimenta vamos a hablar sobre el baile sureño, ella es una bailarina, ella es modelo gracias Adamari por asistir Muchas gracias por la invitación Berni, pues muy feliz y muy contenta de ser parte del nuevo proyecto y pues como bien lo comentaba Berni, soy modelo, hace 5 años que empecé esto y empecé en la agencia Fashion TV con tu persona, la primera sesión de fotos fue con Bernabé, así es y pues el día de hoy estamos con una vestimenta que bueno, representa más o menos el baile sureño porque actualmente estoy en el Popularísimo de ATV Hola, hola queridos amigos, muy buenos días, empezamos el Popularísimo de ATV Yo empecé como bailarina de un grupo sureño, de dos grupos sureños que empecé, fue así que empecé y poco a poco se fueron dando las cosas, que entré al casting del Popularísimo de ATV y es así como poco a poco fui aprendiendo cómo se viste porque realmente no es fácil no es fácil todo esto porque lleva desde la pollera, la blusa, los centros, lo que es los centros, las joyas el cómo combinar, las trenzas y por supuesto todo esto más o menos destacándonos como la mujer cochabambina se podría decir Bueno, háblanos sobre, me imagino que no es fácil, no es fácil vestirse de cholita porque hay detalles que uno tiene que cuidar, ¿cuáles son esos detalles, Adama? Bueno, a ver, los detalles serían de que, fui aprendiendo porque me dijeron que en televisión no se ve bien que tú te vistas todo de blanco o todo de negro Bueno, Bernie, te comento que fue una aventura realmente esto porque empezamos con mi querido papi La primera presentación que fui, Oscar Pinedo La primera presentación que fui fue con una ropa que me había fletado Entonces, la segunda ya vemos y me dice, ¿cómo podemos hacer la ropa? Y vamos viendo cómo podemos hacer Entonces, me dice, yo te lo voy a hacer, hija, como cada padre, ¿no? Yo te lo voy a hacer Y yo tenía miedo, decía, no, pero qué tal si no sale, ¿no? Nunca habíamos hecho eso, entonces Me dice, vamos a escoger telas, ya ¿Y de cuánto podemos hacer? Y la primera vez salió, mi primera pollera de 15 metros salió Y posteriormente ya viendo, viendo así, viendo nada más Mi papá poco a poco fue creando nuevos diseños, modelos Que si esto te da bonito, que no Y cada jueves es así Cambio de ropa y él es el quien me lo diseña Me dice, esto está bien, esto está mal Y realmente agradecida con mi papá porque empezamos así Empezamos como jugando, se podría decir Porque no sabíamos absolutamente nada ¿Y a la fecha cuántos tienes? A la fecha son más o menos 60 uniformes que tengo Y pues no me gusta reusarlos Cada programa cambio Y si no cambio, los combino Los combino la pollera o la blusa u otra y así Pero cada fin de semana mi papá es bien anheloso Con que hagamos otros Y realmente muy agradecida Como cada jueves grabamos el programa Entonces mi tía es la que me trenza y me arregla cada jueves Porque te cuento que probé con varias peinadoras se podría decir Pero ninguna me hacía tal cual mi tía Entonces poco a poco mi tía ya Cada jueves voy tía, me trenza Realmente es un afán Los jueves es un afán que me aliste digamos Desde la una hasta las cuatro Porque tengo que trenzarme, que arreglarme Que esto falta, que no, que esto está muy ancho Y yo que sé Bastante interesante Pero hoy quisiera que un poco Nos vayamos a referir a este tema De todos santos Es una fecha muy importante Uno va a recibir Y en este caso a despachar a nuestras almitas Es una tradición para ti Que la practicas ¿Qué opinas? Hay que continuar yo creo Revalorizando y hacer nuestras tradiciones Así es, hay que revalorizar Porque en este tiempo ya todo va Va perdiéndose Como se podría decir Pero bueno, en mi persona Nosotros recibimos el día de ayer A nuestras almitas Y el día de hoy también a despachar A las almitas que nos visitan Y pues a sentir ese Tal vez por un momento Que llegan las almitas a la casa Y pues te comento que No tengo muchos familiares Cercanos, cercanos a los que digamos Fallecieron Solo mis abuelos Pero ya hace mucho tiempo Y pasó realmente tiempo Pero nosotros seguimos Recibiéndolos Y también despachando El día de hoy Comentarte Bernie Que yo estudio actualmente La carrera de Derecho Estoy en el cuarto año Ya un paso Así es Y bueno El proyecto que tal vez Estén poco a poco Mi sueño Es pues Ser un programa Para alegrar a la gente Con lo que me gusta Es bailar Divertir Fines de semana Y por supuesto Alegrar a todas Las personas Que nos vemos Dentro de nuestras pantallas Y bueno Mi hobby Es pues bailar Alegrar a la gente Y soy del signo Capricornio Perfecto Adamari Bueno pues Estuvimos hablando Con Adamari Pinedo Ella es modelo Ella es bailarina De música sureña Y ha sido un gusto Un gusto tenerte Tus últimas palabras Por favor Bueno Agradecerte a tu persona Muchas gracias Y decir a todas las personas A todas las mujeres Que sueñen Que sueñen alto Porque todo se puede lograr Yo empecé de muy bajo Empecé hace 5 años Empecé como modelo independiente Modelo de Fashion TV Y ahora estoy en el popularismo De TV Granada Bravo, bravo Por eso fue Hablándose Adamari Pinedo Suscríbanse a mi canal Bernabé López.com Se irá Hasta otra oportunidad ¡Gracias!